Buenos días, queridos estudiantes del Colegio Alexander von Jumbo. Esta vez estudiaremos las fórmulas de áreas de figuras planas geométricas. ¿Qué es área? ¿Qué es área? Área es el espacio comprendido dentro de una figura geométrica plana. Aquí observamos diferentes figuras planas que están limitadas por líneas poligonales lo cual encierran un espacio llamado área. Acá también tenemos un cuadrado. De la misma manera hay líneas poligonales cerradas que encierran el espacio llamado área. Ah, esto se llama área del espacio. Bien, para encontrar el área, o sea, la medida de este espacio de cualquier figura geométrica regular debemos estudiar una fórmula para cada figura. Entonces aquí les invito a repasar y a memorizar las fórmulas de cada figura que vamos a estudiar. Veamos la siguiente diapositiva. Área del triángulo. Tenemos un triángulo. Vemos, observamos que son tres líneas cerradas poligonales. La línea inferior, acá va a recibir un lado que recibe el nombre de base con letra minúscula B. Del vértice superior a la base trazamos una línea perpendicular la cual la vamos a llamar altura. Es el alto que tiene esta figura geométrica. Reemplazando las letras B que dice la base y la letra H indica la altura de esta figura geométrica. Entonces con esas medidas voy a escribir la fórmula. Les invito siempre a memorizar la fórmula. Área del triángulo es igual al producto de la base por altura dividido entre dos. Entonces les invito a recordar cómo se lee. Se lee de la siguiente manera. Área de un triángulo es igual al producto de su base por altura dividido entre dos. Veremos un ejercicio de aplicación. Aquí tengo un triángulo la cual te voy a dar una medida de su base. Va a ver la medida la base va a valer tres centímetros y la altura va a valer nueve centímetros. Aplicando entonces la fórmula primero siempre aconsejo que escriban la fórmula primero. Base por altura dividido entre dos. Luego reemplazamos estas letras por los valores numéricos. La base mide tres centímetros la altura mide nueve dividido entre dos. Aplicamos el producto tres por nueve veintisiete medios. Veintisiete dividimos entre dos y así obtenemos el resultado del área de este espacio que está formado por este triángulo. Ese espacio mide trece coma cinco centímetros elevado al cuadrado. Vemos la siguiente figura el área de un cuadrado. Aquí observamos un cuadrado cuyos cuatro lados son iguales. Para ello vamos a ver que tiene diferentes simbologías. L que significa L minúscula significa lado por un lado vertical cualquiera de los dos lados. Con estas dos medidas ahora vamos a reemplazar la fórmula y se dice así L es la medida de uno de sus lados y la fórmula dice lado área del lado es decir área del cuadrado es igual al lado elevado al cuadrado. Área del cuadrado es igual lado elevado al cuadrado. Haremos un ejercicio aplicando esta fórmula. Aquí tengo un ejercicio es un cuadrado cuyas medidas tienen el lado vertical mide seis coma dos como tiene la misma medida el lado inferior también mide seis coma dos aplicando la fórmula área es igual al lado al cuadrado. Voy a reemplazar esta letra L por uno de los valores como son iguales tomo uno de ellos y lo pongo entre paréntesis porque es una cantidad formada por entero y decimal es una cantidad compuesta seis coma dos centímetros elevado al cuadrado. Este número es potencia me indica que debo multiplicar la base dos veces entonces escribo así seis coma dos por seis coma dos hago el ejercicio a operaciones de auxilio y voy a obtener el total del área en el espacio de este cuadrado que es mide ese espacio mide treinta y ocho coma cuarenta y cuatro centímetros al cuadrado. Tenemos ahora que vamos a estudiar el área de un rectángulo. El área de un rectángulo tiene sus lados iguales de dos en dos. Este lado inferior es de la misma medida que el lado superior. El lado vertical izquierdo tiene la misma medida que el lado vertical derecho. Entonces es una figura regular cuyos lados son iguales de dos en dos. A la base inferior se le da el nombre de base con letra minúscula. A una de las líneas verticales que forman el lado de esta figura se le va a dar también la sigla H de altura. No nos olvidemos entonces que B indica base H indica la altura de esta figura geométrica. Y ahora pasemos a realizar y memorizar la fórmula. Área del rectángulo es igual base por altura. El producto de la base por altura. Y así se lee. Haremos ahora enseguida un ejercicio de aplicación. Aquí tengo esta vez un rectángulo en forma vertical. Entonces al ser de forma vertical la base sería esta. Este espacio. Entonces le vamos a dar un valor de 1,3 centímetros y la altura sería este lado. Tiene un valor de 8,2 centímetros. Vamos ahora a aplicar la fórmula. Primero escribimos la fórmula como siempre. Área del rectángulo es igual a base por altura. Reemplazamos estas letras por los valores que tenemos. Área base mide 1,3 altura mide 8,2 centímetros. Realizamos la multiplicación y tenemos el resultado del área que contiene esta figura geométrica. Sería entonces 10,66 centímetros cuadrados. Tiene este espacio. Contiene este espacio. Área del rombo. Aplicaremos la fórmula de un rombo. Aquí hay dos clases de rombo. Un rombo de base cuadrada como aquí estoy presentando. Y para eso necesito trazar dos líneas que van de vértice a vértice llamadas diagonales. La primera línea va de vértice superior a vértice inferior llamada diagonal con letra D mayúscula. Y de vértice izquierdo a vértice derecho tenemos otra diagonal llamada diagonal con letra minúscula. Diagonal mayor con letra D mayúscula diagonal menor con la letra D minúscula. La fórmula es la siguiente. Área de un rombo es el producto de sus diagonales dividido entre dos. Les invito entonces a repasar la fórmula. Área de un rombo es igual al producto de sus diagonales dividido entre dos. Haremos un ejercicio para demostrar esto. Aquí tengo un rombo que no es tiene la base cuadrada tiene los lados iguales de dos en dos pero es un rombo entonces para eso necesito saber la medida de sus diagonales. Trazamos la primera diagonal que es la línea vertical que va de vértice superior a vértice inferior y recibe el nombre de diagonal con letra mayúscula y la otra diagonal que va de izquierda a derecha recibe el nombre de diagonal menor. La diagonal mayor tiene una medida de 5 centímetros la diagonal menor que es esta mide 1,4 centímetros entonces aplicaremos la fórmula la fórmula es la siguiente área del rombo es el producto de sus diagonales dividido entre dos entonces voy a reemplazar estas letras por los valores la diagonal mayor mide 5 centímetros la diagonal menor mide 1,4 centímetros hacemos la operación indicada 5 por 1,4 me sale 7 centímetros dividido entre dos obtengo ya el espacio que tiene este rombo dentro de este rombo hay un espacio que mide 3,5 centímetros cuadrados veamos ahora la fórmula del área de un trapecio si ustedes observan esta figura tenemos dos lados este lado inferior paralelo al lado superior aquí tenemos una mayor medida aquí una menor medida y sus lados son inclinados entonces vamos a darle el número a esta línea donde tiene mayor longitud se la va a llamar base mayor con B mayúscula valarial mayúscula a la línea opuesta o paralela se le va a llamar base menor como sus lados son inclinados construyo una perpendicular partiendo del vértice hacia el lado cualquiera de los dos vértices superiores en esta vez voy a colocar aquí construyo una línea perpendicular y esa línea recibe el nombre de altura la altura de esta figura geométrica vamos a escribir ahora la fórmula no se olviden que la letra B mayúscula indica base mayor y la letra B minúscula indica base menor base de un trapecio es igual a la suma de sus bases B más G a la suma de sus bases dividido entre 2 todo multiplicado por altura y así lo van a estudiar de esa manera así se lee área de un trapecio es igual a la suma de sus bases dividido entre 2 todo multiplicado por altura vamos a realizar un ejercicio aplicando esta forma aquí tenemos un ejercicio de aplicación la base mayor esta vez está en la parte superior la cual tiene una medida de 4,5 cm la base inferior tiene una medida de 2,5 cm y la altura que está con esta línea pespunteada le vamos a dar el valor de 5 cm entonces no nos olvidamos vamos a reemplazar la fórmula por los valores que les he dado la base mayor mide 4 cm la base menor 2,5 dividido entre 2 todo eso multiplicado por la altura que mide 5 cm entonces primero hacemos la suma correspondiente 4,5 más 2,5 me da 7 cm dividido entre 2 a esto multiplico saco la respuesta 7,7 dividido entre 2 me da 3,5 dividido entre 5 la respuesta es 17,5 cm cuadrados no nos olvidemos que hemos dividido y luego hemos multiplicado y de esta manera encontré el área el espacio que hay dentro de esta figura geométrica vamos a ver ahora el área de cualquier polígono regular el que tiene 5 lados 6 lados 7 u 8 lados pentagonal hexagonal heptagonal u octogonal aquí tengo una figura de 8 lados es un octógono necesito saber la medida de un lado y una línea llamada apotema la apotema es una línea que sale del centro de la figura hacia un lado del polígono y se reemplaza la letra ap eso significa apotema y la l significa la medida de un lado l el lado de un polígono ap es la distancia que hay desde el centro hacia el mitad de un lado la fórmula necesito para hallar la fórmula necesito saber que es p esta p indica que es el resultado del perímetro y que es el perímetro la suma de su contorno la suma de sus lados de las líneas poligonales entonces ahora voy a poner la fórmula para hallar el área de cualquier polígono primero debo saber el resultado total del perímetro la suma de sus contornos y una vez que tengo el resultado multiplico por la línea llamada apotema dividido entre dos y así se lee área de un polígono es igual al total del perímetro multiplicado por el apotema dividido entre dos vamos a hacer un ejemplo veremos esta vez la fórmula de cualquier polígono y un ejercicio de aplicación aquí tengo un polígono pentagonal tiene cinco lados vamos a dar un valor a uno de los lados que va a valer cuatro centímetros y le vamos a dar un valor al apotema que vamos a darle seis centímetros antes de hallar el área primero tendré que hallar el perímetro no nos olvidemos que la fórmula del perímetro es la medida de un lado multiplicado por el número de lados entonces un lado mide cuatro multiplicado por el número de lados que mide cinco cuatro por cinco veinte ese es el perímetro una vez que tengo ya el resultado del perímetro ahora aplico la fórmula del área área es igual al total del perímetro por el número de lados por apotema multiplico veinte por el apotema que mide seis me da ciento veinte dividido entre dos tengo el resultado final que el área de este polígono pentagonal mide sesenta centímetros al cuadrado gracias jóvenes por su atención hasta en otra oportunidad no no